Pasó a ser el amante mientras ella estaba con Miguel Díaz Canel Calientica, Liz Cuesta De sacar los esqueletos que tienen todas estas personas guardados Pues la machi se empeñó en que ella se tenía que llevar para la cama Le voy a pedir de favor que den like Porque este programa promete a que lo pueden tumbar por el chisme de la machi Recuerden que tienen que coger ahora mismo Tuiteros, copien este pedacito, mándenlo para Twitter Y hagan un tag a Liz Cuesta para que me desmienta esto que estoy diciendo Empezamos La machi, la primera dama Usted la ve y dice Esta mujer no mata una mosca Que ha estado en las redes sociales Promocionando su amor condicional por parte de la dictadura de los Castro Su amor incondicional a Díaz Canel La primera dama de todos los comunistas dentro de la isla de Cuba Oye, guerrero cubano Mira esto Esto es lo que tienes que decir en tu programa Línea ya Tú es como esto Liz Cuesta Hoy es el cumpleaños de mi amado esposo Amante por siempre y para siempre Cómplices de vida Bueno, el amor incondicional El dictador de mi corazón La podemos ver con la reina ahí Con ese traje que parece que le... Esta persona que ustedes la ven ahí Ustedes dicen Coño, esta muchacha no debe matar una mosca Vamos con todo Liz Cuesta Cubana Abuela Revolucionaria Profesora Coordinadora de Eventos de Cultura Junto a Díaz Canel Incondicional Servicio Babosa número uno Bueno, ya la primera dama Para no atormentarlos a todos ustedes Como toda primera dama Y como toda persona Que está dentro del régimen castrista Y que lo santifican Como lo están haciendo con Carlos Lazo Bueno, la primera dama Tiene sus esqueletos En el armario Y como este programa Se trata de esto Número uno De conectar a todos los cubanos Pero número dos De sacar los esqueletos Que tienen Todas estas personas Guardados De mostrarse Lo que no son tan santos Como Aparentan Y una vez y por todas Hacer el trabajo Que debería estar haciendo La prensa cubana Dentro de la isla Y hacer periodismo Yo que no soy periodista Ni estudié Ni casi un carajo Y no ser un vocero Del régimen de los castros Ya que ustedes no hacen Ese tipo de trabajo Pues nosotros Lo hacemos Por usted Vamos entonces a sacarlo Todo afuera Para que el orgullo comunista Se caiga Se derrumbe Antes quiero decirle Porque nosotros vamos a sacar Todo el pasado Y todo eso Se regó un chisme En las redes sociales De que Luis Cuesta Traicionó A Miguel Díaz Canel Con un tal Luisito Ese es un chisme Que se estaba regando Y se estaba manejando Dicen mis fuentes Verificada Más de una vez Que no es cierto Dicen mis fuentes Que no fue Luisito La que estuvo Con la mujer De Díaz Canel Sino Con la mujer De un tal Sierra Que estuvo De secretario Del partido Comunista de Cuba En Holguín Antes que Canel Es decir Era una persona Que estuvo Antes que Canel Ocupara el cargo Estuvo antes Y entonces La mujer de él Le pegó los tarros Con este tal Luisito Este tal Luisito Que acabó siendo culpable Robó por allá Acabó En una En una cosa de esta De Cubarse En una agencia de Cubarse Bueno Esta persona Que esto será Para otro programa Le caeremos arriba Al tal Luisito Ya que todo el mundo Lo sacó ¿Verdad? Bueno Resulta ser Que Que la machi La Luis Cuesta En sus andanzas Porque antes Estuvo casada Con un militar Miren ustedes A donde vamos Un poquito más atrás Estuvo casada Con un militar Donde allí Es decir Quedó embarazada Y tuvo a su primer hijo Llamado Manolito Según me cuentan Y que ahora En ese tiempo Se divorcia De este militar Y es el único hijo Que tiene él Cuenta la historia De que ese hijo Probablemente Este en los Estados Unidos Estamos siguiéndole La pista Poco a poco A todo esto Bueno Luis Cuesta Se metió En el medio De un matrimonio Que le iba Muy bien A Luis Cuesta La primera dama La más pulcra De todas las damas Dentro de la isla De Cuba Recuerden Como los comunistas Criticaban A la mujer De Donald Trump Por salir No, no, no Luis Cuesta La mujer De Donald Trump Es una niña De tetas Al lado De Luis Cuesta La primera dama De Cuba Según los comunistas Bueno Esta persona Se metió En el medio De un matrimonio Y ustedes me dirán Darwin ¿Y cuál fue Este matrimonio? Fue un matrimonio Entre el doctor Atención Holguín Y dígame Si estoy equivocado Entre el doctor Miguel Ángel Tamayo Fajardo Un hombre Que fue rector De pedagógico Doctor en no sé cuánta ciencia Bueno, todos ustedes Yo le tengo aquí Todas las fotos De todo eso Pero ya eso es bobería Y La doctora Mayra Cipriana Doctora De radiología Es trabajadora En el hospital Lenin La machi Que con de pone el ojo Pone la bala Como lo hizo En el festival San Remo Aunque me cancelen A todo el mundo El festival San Remo va ¿Cuánta gente Hay que dejar Sin comida 300 familias La dejamos El San Remo va Pues la machi Se empeñó En que ella Se tenía que llevar Para la cama Al doctor Miguel Ángel Tamayo Fajardo Oiga Machi Que está casada Este hombre Está casado Con Mayra Cipriana Y tienen dos niñas No me interesa Con mis encantos Cartas de amor En aquel tiempo No había Twitter Pues él La llamaba Pero tú sabes Que es lo peor de todo Según me cuentan Este chisme Viene bien de cerca Es que la machi La llamaba Por teléfono Para contarle Las asquerosidades A la doctora Mayra Cipriana A ver Cipriana La llamaba Por teléfono Y le decía Oye Mira No sé qué más Con tu marido Hice esto Con tu marido Hice esto Hasta lograr Destruir El matrimonio De Miguel Ángel Tamayo Fajardo Y la doctora En radiología Según me cuentan Mayra Cipriana Vamos a poner La foto Del doctor Que tuvo Una relación De tarro Por el medio Y él Liz Cuesta Fue amante De este hombre Como pueden ver Ahora Aquí en pantalla Le debo Profesionalismo Alcanzado A la dicha Estar junto En momentos complejos Revolucionarios Por supuesto Esta patria Haciendo parte De la obra De colectivo Y toda Esta babosada Bueno esta persona Que estaba casada Con la doctora Cuya foto No voy a poner Por cuestiones obvias No quiero Dice que la mujer Sufrió mucho Pero por culpa De Liz Cuesta Y dicen Las malas lenguas Que esta doctora Se separa De este hombre El que Este que fue ¿Cómo se llama? Liz Cuesta Fue amante De este hombre Que ustedes ven aquí Se separa Y después Se unieron juntos Es decir Empezaron a vivir juntos Se separa De aquella Vivía en un 12 plantas Cerca de la Lenin Yo no vivo en Holguín Te estoy diciendo Lo que me dicen ¿Ok? Bueno esta persona Le calentica La Liz Cuesta Porque después Se pone más caliente Espérense Porque todos Estos comunistas Hay que decirles Que son seres humanos Está bueno ya De hacer un dios Un banquete A todas estas personas Cuando no se lo merecen Que nos digan Gusanos Traidores a nosotros Cuando ellos Tienen esqueletos Detrás Ahí metido En su armario Por lo tanto Nosotros se lo vamos A sacar Poco a poco Miguel Ángel Según me cuentan Las personas Era un tipo Apuesto En su época Siempre bien vestido Buen porte Y aspecto Impecable Simpático En su lado Blanco Y muy educado Según me cuentan A mí Y ahí está La foto Del hombre simpático El cual Liz Cuesta Le destruyó El matrimonio A este hombre Este hombre Si por curiosidad Le da Se llama Miguel Ángel Y cómo es que se llama Díaz Canel Miguel Díaz Canel Aparentemente Tiene una relación Encantadora Y le gustan Las personas Que comiencen Con este nombre Y la pregunta es Cuál fue la historia Entre Díaz Canel Y este hombre Cómo Liz Cuesta Destruye un matrimonio Y termina En la cama De Miguel Díaz Canel Ustedes entienden Que este es el trabajo Que hay que hacer Para que el pueblo Cubano Se burle Para que el pueblo Cubano Sepa la verdad De todos estos Dirigentes Que son unos asquerosos Ahora yo quiero Que algún comunista Me digan a mí De verdad Qué moral Tiene Liz Cuesta Para decirme a mí Gusano Traidor Pla 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 Y todo esto Después de haber Destruido un matrimonio Como lo hizo Ella Dicho sea de paso Para contarle Un poco más La historia La mujer Mayra Cipriana Cogió una misión A Venezuela Y huyó Del país Brincó fronteras Y se cuenta Sabemos dónde está Sabemos todo De que Mayra Cipriana Que si nos estás viendo Por favor Comunícate con nuestro programa Para que nos cuentes Más detalles Porque ya sufriste Bastante por culpa De la descarada De Liz Cuesta Bueno Después que rompe El matrimonio Que este hombre Deja a la mamá Con dos hijas Para meterse Con Liz Cuesta Bueno Liz Cuesta Lo deja a él Al tiempo No se casan No tienen papeles No se casan Y ahí Entonces agarra A Miguel Díaz Canel Y se une A Miguel Díaz Canel En toda esta cochambra Pero lo más interesante De todo esto Fíjense ustedes El tipo De joyita Que es Luis Cuesta Lo más interesante Según me cuenta Es que estando Con Díaz Canel Ella no podía Olvidar Al doctor Miguel Ángel Tamayo Fajardo No lo podía olvidar Tenía mucho amor Por esta persona Aparentemente Aunque ahora En las redes sociales Está diciendo Mi dictadorcito De mi corazón Y este doctor De ser un esposo Respetable Educado Con una bella dama Al lado de él Con dos hijas A un hogar Formado Pasó a ser El amante De Luis Cuesta Mientras ella Estaba con Miguel Díaz Canel ¿Verdad? Calientica Luis Cuesta Ahora yo quiero Que Luis Cuesta Salga en sus redes Sociales Y le diga A todos nosotros Oye Darwin Eso que tú estás diciendo Es mentira ¿Tú sabes para qué? Para cuando diga Todo eso Entonces Soltarle La otra mitad De la información De la que tenemos Aquí ¿Verdad? Así que ahí te lo dejo Luis Cuesta Dime ahora Luis Cuesta ¿Cómo te quedó El ojito Con esto que Te hemos dicho Aquí ahora? Ahora dime Luis Cuesta ¿Cómo una persona La primera dama La inquebrantable La que todo el mundo Aplaude La que tiene el honor De ser La primera Primera dama Probablemente En pasos públicos Rompe matrimonio Querida Tenía un querido Con Miguel Díaz Canel ¿Hasta cuándo Va a hacer Todo esto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!